Gracias a la atmósfera también podemos respirar, también los pájaros pueden volar y una de las primeras personas en pensar una máquina para que las personas pudiéramos volar fue Leonardo da Vinci. Los chicos de sexto grado de la Escuela Gobernador Álvarez fueron los primeros en hacer la visita guiada en el flamante planetario que recibe con pisos transparentes como si estuvieran en el aire, no aptos para los que suben vértigo. Costa un poquito adaptarse pero la verdad que eso está contemplado también porque algunas partes del piso están cubiertas por una especie de templado que hace que el vidrio se vea opaco y la gente pueda caminar por eso sin marearse. Este péndulo es un experimento muy antiguo, se llama péndulo Foucault y es una manera de mostrar la rotación de la tierra sobre su eje. Empezando por el aire van descendiendo por cuatro niveles hasta llegar al núcleo de la tierra. El nivel cero que sería el nivel de aire, luego bajamos a un segundo nivel, nivel menos uno. ¿Dónde estamos ahora? Es ahora donde estamos, donde ustedes pueden ver detrás mío también un dinosaurio que tenemos y tenemos debajo el nivel menos dos y luego vamos a llegar hasta el nivel menos tres que vendría a ser el del núcleo de la tierra. O sea que del aire pasás al centro de la tierra. Desde el aire pasás al centro de la tierra casi como haciendo un viaje de Julio Verne cuando ingresa por Islandia. ¿Qué es lo que tiene todo este recorrido exterior? Este es el astroparque y tiene instrumentos meteorológicos y astronómicos de la antigüedad y que se siguen usando ahora en algunos casos. Tiene un reloj de sol, una veleta. Me gustó mucho y fue una experiencia donde te hace aprender más de lo que vos ya sabes. También había como minerales que te explicaban de que estaban hechos todo en sí, por ejemplo el universo, el planeta. ¿Y eso te gustó? Sí. Me ayudó a pensar cómo podría ser el movimiento del mundo, los otros planetas, el sol.